Son las 10 y cuarto. ¿Tenés planes para este sábado 23 de marzo de 10 a 1 del mediodía? Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica organiza la RAIN 2024, Rehabilitación e Inclusión, de ahí viene RAIN, una jornada para que puedas practicar deportes adaptados e inclusivos y conocer a deportistas profesionales con discapacidad. Los deportes son volei sentado, básquet en silla de ruedas, fútbol para ciegos, tenis de mesa y bochas. La jornada está orientada tanto a personas con discapacidad, amigos y familiares, como a toda la comunidad en general que quiera acercarse y conocer este tipo de deportes. ¿Cuándo y dónde? Este sábado 23 en Plaza Mariano Boedo, Carlos Calvo, 3330, de 10 a 1 del mediodía. Para más información, seguirlos en arroba Santa Catalina Clínica. Excelente. Y ahora sí ha llegado el momento de presentarla a ella. Por Dios, cuánta ansiedad me dio. Decíamos esto de que jodíamos con esta cosa de que, bueno, el barco de última no pasa nada porque, Dios, si se lleva a hundir un barco en el río Albrante lo cruzo nadando. Claro. O llevo hasta la orilla nadando. Ayer dijimos, 42 kilómetros que separan la costa de Uruguay con la Argentina, aparentemente. Exactamente. Y invitamos para saber un poco cómo es esto de cruzar el río nadando, si es posible, si es humanamente posible o no, a Pilar Tellería, que es nadadora de aguas abiertas y es la nadadora argentina más joven en cruzar el río de la Plata, la nadadora del mundo más joven en cruzar el río de la Plata. Adanado, bienvenida. 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 Bien, bien, bien. ¿Cómo estás, nena? Bien, muy bien. ¿Qué edad tenés, Pilar? Ahora 20. ¿Y lo cruzaste a los...? 19. Pará, pará, pará. Ahí es una cuestión de padres. Yo te digo, soy tu mamá y te digo, no te los permito. Muy confiados, muy confiados. Nunca lo dudaron, ¿no? Igual 19 ya es mayor de edad. ¿Son nadadores? Sí, ya podría. Pero a los 19, la gente está... Ana está en banana a los 19. ¿Por qué ella está cruzando a mano abierta? Ana está en banana a los 25 todavía. A la plaza de Manavino. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué? La verdad no... A los 15 se me ocurrió. Se me metió en la cabeza y no tengo un por qué. ¿No sabés cómo llegó esa idea a tu cabeza? Sí, en realidad llegó porque lo habían cruzado unos nadadores y dentro de todo salió, para lo que es el deporte que yo hago, no sale nunca a ningún lado, y dentro de todo salió, hicieron algunas notas y eso, y ahí se me ocurrió, empecé a investigar, yo recién empezaba a nadar, ni siquiera hacía alto rendimiento. ¿Nadás que en pileta? Sí. Y nadé un par de veces en aguas abiertas, a los 15 recién había empezado, y nada, lo vi y en mi cabeza era fácil, no me imaginé después todo lo que era. Para cuando empezaste a investigar, ¿qué empezaste a investigar? Tipo, ¿cuánto tardo si un video 1.60 en llegar al...? No, no. Son Google Maps, indicaciones, Montevideo, indicaciones a través del río. Sí, auto, no, bici tampoco, más, aguanto, pero más. No, no, empecé a ver las historias del cruce, hay una parte en YouTube que subieron todas las historias y mostraban cuando lo cruzaban estos nadadores. Entonces, las entrevistas de ellos, y ahí investigué y vi que el más joven tenía 19, se lo saqué por unos meses. Ay, qué bronca él, ¿no? No, re divino. Igual pará, porque en realidad vos intentaste antes. Intenté antes. Intentaste a los 18. Sí, intenté a los 18. Intenté a los 18. Un año antes lo intenté y no lo logré. Hubo una prueba fallida. Pero ¿cómo lo intentas y no lo fallas? Porque lo que decíamos acá es como que no te podés bajar a la mitad, o sí. Sí, porque hay alguien que te acompaña. Es duro, es feo, pero podés, sí, sí. ¿Cómo fue estos 18 el fallido? Yo salí, nadé cinco horas. La organización con la que la había cruzado había sido medio, viste, raro. Yo tampoco estaba mentalmente muy preparada. La parte mental no la habíamos tenido muy en cuenta. No estaba con el entrenador que estoy ahora. Todo muy... Nada. No estaba preparada realmente. Cosas de las que aprendiste. Claro. O sea, ¿hay un entrenamiento mental aparte? Sí. Porque no es solo saber que podés aguantar mucho tiempo. No, no. De hecho, una vez, obviamente, que físicamente podés, mentalmente es decisivo. Claro. ¿Qué es lo que pensás a pensar mentalmente? O sea, ¿qué es lo que te puede jugar en contra en algo así? En ese momento, cuando lo crucé por suerte, ya estaba, ya lo había preparado todo y ya la tenía más clara. Pero en el primer intento, claro, yo estaba ahí y pensaba, llevo cuatro horas y me quedan diez. O sea, ¿son más o menos 14, 15 horas de nado? Sí, depende mucho. Bueno, el Río de la Plata es muy cambiante. O sea, vos salís a la mañana, a la madrugada, y no sabés cómo vas a estar cuando llegues. Las corrientes no son ni a favor ni en contra. Te van cruzando. Es muy difícil saber algo en el Río de la Plata. Sí, de hecho, la otra vez salió una noticia de un pibe que lo cruzó en ocho horas. Ah, me mataste. Ahora lo buscó bien. Tiene que ver con el agua. Que rompió el récord de tiempo. Ahora lo buscó bien, pero seguí contándonos. Por la marea, decís que lo favoreció para llegar. No, 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 no tengo idea cuál es la situación, pero yo sí sé que la escuché a Pilar contar eso de que depende mucho. Sí, aguas abiertas en general es muy, nada, nunca un río, ni que sea el Río de la Plata que está en cambiante, nunca un río va a ser igual porque no es el caudal de agua, las corrientes, el día, el viento. Entonces es todo muy cambiante. Pero, bueno. Bueno, ibas cuatro horas y dijiste, me faltan diez, loca. Me faltan diez, no llego, no llego. También lo que había pasado fue, lo que dije, algunos temas de la organización, no salí, o sea, la noche anterior no dormí en Colonia y salí, sino que salimos a las ocho de la noche del día anterior en una embarcación, moviéndose, no llegué a desayunar, no dormí. Y eso, que igual yo en ese momento no lo tuve en cuenta porque quería cruzarlo y listo, a las cuatro horas me empezó a pesar un poco. Y ya empecé a nadar llorando, ya cuando empezaste a nadar llorando. No, yo cuando empecé a nadar llorando. Es muy, ya es difícil remontar. Me encanta el rubro de hacer cosas llorando. Te podés ser tipo a cocinar llorando. Yo hago muchas cosas llorando, sí, sí. ¿Qué más, qué más? Perdón, nadar llorando toca en Niceto este fin de semana. Es difícil imaginarte. Para resolver esto, Matías Díaz, se llama este pibe, hizo ocho horas cincuenta y un minutos y rompió el récord de nueve horas nueve minutos que tenía otro muchacho, Damián Blaum, en 2018. Claro, yo, Damián Blaum. Es de Santa Cruz, este chico, Matías Díaz. Sí, a Matías lo conozco, no sabía que había hecho... Pero bueno, Damián sí. Escribile, mándale un mensaje. De hecho, Damián... Felicitaciones, Matías. Damián es el que yo vi que lo había cruzado, que tuvo mucha repercusión. Después lo pude conocer y es la mejor persona del mundo, Damián. ¿Cuántos son que hacen eso acá? En total, mira, son cien años del primer cruce. Si no me equivoco, son cuarenta y pico, cuarenta pocos. O sea, se pueden juntar todos a comunes a todos, digamos. Los que estamos vivos, sí. ¡Pum! ¡Ay, no me gustó eso! Cien años de historia. Claro. No tiene sentido. ¿Ya que vos estás acá, estás sana, estás viva, estás radiante? No, no, no. ¿Hay alguno que murió intentando el cruce? Uy, sí, no estuvo bien. Lo pensé desde otro lado, el chiste. Sí, sí, sí. Claro, como de... Lo pensé por la edad. De cien años de... Lo dije porque cien años, la primera que lo cruzó claramente no está viva. Justo ahora, hace poquito, falleció un hombre. Sí, sí, sí. Igual no tenés una embarcación que va al lado tuyo. Sí, está todo muy controlado. Claro. Si bien uno ve que estás en medio de la nada y da un poco de miedo, está todo demasiado controlado. Siempre hay ambulancias en la llegada, en la salida, está todo demasiado controlado. Pili, estamos hablando con Pilar Tallería. Quiero preguntarte de esta experiencia, ahora seguimos con la que sí llegaste al final, pero... Nos gustan más los fracasos. No, pero fue el camino previo antes de que lo logres y es a las cuatro horas que estás nadando llorando porque ya no podés más. O sea, ¿cuál es el...? Quiero hablar del momento donde frenás y decís, chicos, súbame al bote. Claro. Y estuve, mirá, yo me hidrataba cada media hora, frenás y hidratarte flotando, y ya frenaba y decía hoy, ¿cómo lo digo? Estuve una hora y media para abandonar, llorando. O sea, nadaste una hora y media de más, cuando ya sabías que te querías bajar. En realidad estaba entre que sí, sabía que ya no daba para más, que no iba a llegar, pero viste que sí, decía, ¿qué hago acá? O sea, ¿cómo digo que ya no...? Aparte, yo soy muy... Nunca en mi vida abandoné algo, salvo el Río de la Plata, esa vez. Muy de que no, o sea, ¿cómo voy a abandonar? No puedo. Toda la gente que había confiado en mí, mis viejos que habían confiado en mí, es todo muy caro. El despliegue, claro. Claro, tu familia, tus amigos, que es el momento y te dicen, dale, 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 lo vas a hacer. Aparte yo estaba, siempre estuve muy segura de que lo iba a cruzar, y yo estaba segura de que lo iba a cruzar. Entonces decía, estaba tan segura que convencí a todo el mundo de que sí. Claro. Y yo decía, ¿cómo? Aparte yo ya sabía que en la llegada iba a estar toda mi familia. Y yo dije, o sea, están todos preparándose para venir. Ay, no, toda la presión. Yo acá, llorando, que no sé, ya sé que no, pero se esforzaron tanto, pero a la vez no puedo diez horas más. Claro. Entonces fue duro, pero bueno, nada, una hora y media que frenaba, ni hablaba, cuando me hidrataba ya. ¿Y si es cuando estás seria? Sí, aparte igual vos vas nadando y se escucha que lloras. ¿En serio? Te puedo pedir, ¿qué posibilidad existe de que nos hagas el efecto de ese momento? No, la cosa es así. Uno, obviamente, cuando vas a respirar. La abrazada de costado. Claro. Y lloras, y lloras. ¿Cómo sería la respiración limpia, la respiración sin llorar? No, que es normal. Andá nadando y hacete una tomada de aire sin llorar. No se escucha. No se escucha. Evelyn le sale bien, Evelyn le sale bien, Evelyn le sale bien, Evelyn le sale bien, Evelyn le escuché. ¿Este es sin llorar? Claro. Y ahora llorando, después de cinco horas en el Río de la Plata. Sí, es que esa es tal cual. Claro, claro, claro. De hecho, pará, la médica, la médica de la embarcación que no me conocía, le preguntó a mi profesor. Es asmática la piba, ahí le pasa. Sí, sí. Está respirando raro. Claro. Y dijo, no, no está respirando raro, está llorando. Ay, Dios. Bueno, pará, te subieron al bote, decidiste, que te liste, basta. Sí. Basta. Te llevaron. No teníamos señal para avisar que yo ya no estaba nadando, o sea que yo sabía que mi familia seguía pensando que yo estaba nadando. Y no estás así, tipo, vamos, vamos, vamos. Qué bestia, lleva diez horas. No. Claro, no. Llevaba cinco arriba en la embarcación. Pero bueno, alguien de la nada agarró un poco de señal. Mi vieja cuenta que mi entrenador le mandó, ya salió, ese mensaje no le llegó, ya no sé qué. Igual ellos sabían que yo salía a tal hora. Y de repente mi vieja estaba yendo para Apuntalara, donde es la llegada, y le caen todos los mensajes juntos. Ya salió, está todo joya, se puso complicado, abandonó. Volvete a Buenos Aires. Claro, ni vengas. Claro. Vení a buscar, y bueno, ahí mi vieja empezó a avisar, ya estaban todos yendo. Toda mi familia, todo. No, no vengan, no vengan, no vengan en cadena. No vengan porque aparte, obviamente ellos no me iban a juzgar, no iban a decirme a qué boluda, no lo cruzaste. Pero yo salía y veía gente y me moría. O sea, no salía del río. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo lloraste después de eso? Y si saliste, dijiste, esto yo lo voy a hacer, o lo dejaste por un tiempo. Bueno, apenas me subí, lloré bastante, pero después estuvimos mucho tiempo en la embarcación. Fue medio, nada. Nos llevaban, no nos bajaron nunca, recién yo abandoné a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde yo pisé. Ah, claro. ¿Tuviste tiempo para maquinar? Sí, llegó un momento que ya no me importaba. Yo quiero llegar y dormir, no me interesa si crucé o no el río La Plata. Ay, Dios. Entonces, nada, ahí, bueno, lloré bastante, pero una vez que salí, no, fue como, yo soy muy, caigo tarde, ¿viste? Entonces, medio que no caí. Y fue como, bueno, ya está, no lo crucé, no lo pensaba cruzar. Dije, será en otro momento. Porque yo, mi intención era tener el récord de ser la persona más joven. Si bien, obviamente, es lo mismo si yo lo hubiera cruzado a los 19 que a los 20. No tenías el récord. No tenía el récord. Y yo quería el récord. Claro. Si bien, el otro récord que te quedaba es la que lo hace menos tiempo. Claro. Y ahí, no, es muy difícil. Depende de muchas otras cosas. La juguetud es como, sí. Ya lo tengo, la edad la tengo. Claro. Ya está. Pará, ¿te pusiste a entrenar al toque después de esa experiencia para la próxima...? No, yo seguí entrenando y el inicio me cruzó por la cabeza a volver a intentarlo. Ah. De hecho, el segundo intento casi que ni lo decidí yo. Fue como, nada, en la mitad de todo eso empecé a entrenar con mi entrenador de hoy. Cambiaste de entrenador. Claro que es, mi entrenador de hoy es muy groso, no es porque sea mi entrenador. Damos un beso al interior. No, 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 por favor. Pero es muy, muy, muy groso. Y ahí empecé a entrenar alto rendimiento, empecé a hacer, a entrenar todo lo que yo quería entrenar, todo lo que me faltaba porque yo empecé a entrenar alto rendimiento ahí. No tengo mucho eso, muchos años de entrenamiento así. Entonces, empecé a entrenar alto rendimiento porque sí, no sabía muy bien por qué. Yo ya, obviamente, yo no había caído, pero en mi interior era como un poquito, me sentí un fracaso. Estaba en espina, claro. Claro, un poquito sentía que nunca iba a llegar a nada. Y nada, de repente apareció en el club, yo nada, en Itusengó, en un club, o sea, nada, que no es muy probable que caiga alguien que cruzó el Río de la Plata. Ah, me olvidé de decirte, son hermanas del oeste. ¿De dónde sos? Ah, de Itusengó. Ah, bicha. ¿De dónde sos? ¿De Morón? Ah, mirá, bueno, estamos al lado. Sí. No, porque ya se mudó. Ah, ya dejó Morón. Sí, olvidó de Morón. Nunca dejó de Morón. Yo que vine hoy desde Itusengó, si tenías que venir hoy desde Morón, era una cagada. ¿Así? Mejor. No, bueno. Bien abandonado. Bien abandonado. No hay que volver a todos los lugares que se abandonan. Hay algunas cosas que se pueden abandonar. No vuelvas a andar. No, 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 vuelvo cada tanto, espérate. No, bueno, de la nada cayó un hombre de 82 años que decía haber cruzado el Río de la Plata. Todo, viste, yo decía, ¿qué onda? Le contó al guardavidas que nada, Coco se llama, hoy es como un abuelo para mí. Le habla mucho, mucho, Coco, y le contó al guardavidas que él había cruzado el Río de la Plata, entre muchas otras cosas que él hizo. Y el guardavidas le dice, che, mira, acá hay una chica que lo intentó, nada, estaría bueno que hablen, claro. Genial. Mi entrenador, en cuanto se enteró, lo quería conocer, pues aparte vos veías nadando, iba y nadaba dos horas seguidas, ¿entendés? 82 años. Increíble. Iba al club y vos... ¿Con Manu Plas? No, no. A gente grande generalmente nada con Manu Plas, ¿lo vieron? Sin nada. ¿No sabés lo que es? No, no. Y dos horas nadando y divino, bueno, ¿sabés lo que es hablar con Coco? Claro, ¿te sirvió para la parte, para el tratamiento psicológico? No, me lo organizó él. Ah, ¿cómo? La primera vez que hablamos, me dice, bueno, el segundo intento, vamos a hacer esto, esto, lo otro. Se dio por sentado que iba a haber un segundo intento. Claro. Digo, ¿qué onda? Yo llegué a mi casa, le conté a todos mis hijos, me dicen, pero está chiqueado que este hombre en serio cruzó. Claro. Digo, ¿qué onda? Después obviamente sí, él lo había cruzado, lo cruzó a los 40, hace 40 años. Y bueno, nada, él lo empezó a organizar, él tiene embarcaciones, siempre navegó mucho, mucho. Yo fui presidente de Jeva, entonces estuvo mucho con deportistas, sabe un montón. Y nos empezó a llevar, dijo, bueno, la gente lo suele cruzar de grande el Río de la Plata porque se necesita mucha experiencia. Yo esa experiencia no la tenía. Dijo, bueno, vamos a dársela en estos meses, tiene que tener toda la experiencia que tiene la gente que lo cruza. Así que empezamos a ir, por lo menos una vez por semana, íbamos con mi entrenador y Coco, ellos en una embarcación a San Fernando, en el Río Luján, me tiraban y yo le daba. Y era nadar muchas veces cuatro horas hasta que cuatro horas para mí sea como nada. Claro. Una vez que las cuatro horas las pasamos, siete, ocho horas, tiene siete, ocho horas. Después, bueno, nos llevó a Entre Ríos, que él tiene ahí un club, están los chicos de San José, muy divinos también, y el río es hermoso para nadar. Y nada, toda la preparación la hicimos así los tres, mi entrenador, Coco y yo. Claro, o sea, fue, se dedicó el tiempo que tendría que haberse dedicado a la preparación que no, que la primera vez, capaz que haya sido más impulsivo, más de pendeja, irreverente de que voy a cruzar este río. Tal cual, no lo quería decir, pero... ¿Quién sos el río? Claro. Eso, bueno, yo siempre digo... Pero te daste un poco de respeto, me imagino, para la segunda. Es que yo digo, menos mal que no lo crucé la primera vez, porque para mí la primera vez era una boludez. Claro. Si lo hubiera cruzado, hubiera seguido con mi teoría de que, ah, esto, me lo cruzé así, no más. Me voy a Sudáfrica a nada. Claro, la próxima idea sería esa. Y no. Y entonces me di cuenta y lo supe valorar y entendí que aparte, para cruzarlo, tenés que respetarlo. O sea, si vos no respetás el río de la Plata, no lo cruzás. Recién Claudio me preguntaba, por todo lo que si hay animales, por ejemplo, si te cruzas con cosas raras, como los que tenemos miedo al agua, nos pasan esas cosas. Cosas raras, muchísimas. Cosas raras, muchas. No, vida no. Vida en el río de la Plata no hay. Vida. Bueno, y eso es algo que nos contaba fuera del aire, que es terrible, que vos no lo escuchaste y nos contó Sofía a mí fuera del aire. Está muy sucio el río. Estaba comiendo una facturita. Está muy sucio el río. Yo te iba a preguntar, si hay bichitos, alimañas. No, no, no hay nada vivo. En teoría algo hay, no sé. Nada vivo. No investigué tampoco mucho porque yo soy medio cagona. Yo te iba a decir. Yo no investigué. Me muero. No, no investigué. Pero ¿cómo lidias con la cuestión de la mugre? O sea, estás nadando en un río que capaz no está tan limpio. La verdad es que mientras que yo en las 12 horas no toqué nada. Ya en la llegada sí estaba más sucio, pero pues estaba también mucho más movido, ya estás más en la orilla. Ahí sí es más sucio y toqué un par de cosas que no se quedan. Que no se quedan. Pero bueno, la verdad es que cuando estás nadando, más allá de que es muy marrón, no tocas ni ves nada. Mirá, tengo cinco preguntas rápidas para una persona que cruzó el río La Plata. Es como un ping-pong. La primera, ¿entrenas en el mismo lugar? O sea, ¿vas unas horas y después te vas? ¿O solamente los entrenamientos son en el río Luján y en otros lados? Y cuando vas ahí, ¿le das derecho sin conocerlo? Nada en el río La Plata, sí. Como entrenamiento, unas horas. Claro, del río Luján pasábamos, cuando fueron muchas horas, pasábamos por el río La Plata. Segunda pregunta, ¿lo haces en traje de baño, lo haces con traje de neopren o cómo te vestís para cruzarlo? El entrenamiento era con malla normal y el cruce sí, con malla de competencia, no de neopren. ¿Con malla de competencia? O sea, piecitos al aire, lo que tocas lo tocas con la piel. ¿Pancita al aire también? No, no, es hasta los tobillos. Otra pregunta, ¿siempre es de Uruguay hacia Buenos Aires? Sí, el cruce del río La Plata es, se sale de Colonia, hay una piedra, tenés que salir parado en la piedra, nadás a los 42 kilómetros y llegás a Puntalara, a cualquier playa de Puntalara, pero a Puntalara. Siempre en el mismo sentido, se cruza, debe tener un porqué. Y para no perder la dirección, el barquito, supongo. Obvio, sí, varios barquitos. Va siguiendo los barquitos, ok. Y me está queriendo cerrar Claudio, entonces te voy a ir con la unidad. ¿Qué se siente? Pata de rana, preguntaba Claudio. Ah, ¿pata de rana? No, 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 eso es trampa Claudio, eso es trampa Claudio, ¿cómo vas a nadar con toda la rana? Boludo, ¿qué se siente? Nadadora de alta competencia. ¿Qué se siente llegar? No, increíble, bueno, voy a decir la verdad, no me acuerdo mucho de la llegada. ¿Te desmayaste? No, no me desmayé, pero mucho cansancio, pero el día después. Son 12 horas pegadas nadando. Ahí está, disfruté. Aparte de que el cuerpo no lo sentís del dolor, el día después yo creía que era inmortal, pero realmente yo me creí inmortal. El día después, los dos días después, dije, loco, crucé el río de la plata. Increíble, estaba tu familia esperando tiempo a la rana. Sí, lo dejé. La rebancha. Sí, 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 sí. ¿Qué comiste? Ahí comes. O sea, yo me, una vaca entera, no sé. Ah, después del cruce decís. Sí, después del cruce, ¿qué comes? No, no, la cantidad de agua que yo tragué y estuve 12 horas comiéndome en brillo, no tenía ganas de comer nada. Pará, ¿podés contar lo otro que no contaste por el aire? Ah, sí. ¿Qué te recomiendan cuando salís? No, tenés que tomar Coca-Cola. Sí, se puede decir. Coca-Cola. Bueno. La normal. La normal, porque si no, no sé, te intoxicaste, no sé qué. Algo pasa con la cantidad de agua que tragas que... Ah, como cuando usan... Cuando usan la... Sí, sí. Cuando la usan para... Para desoxidar el tornillo. Rarísimo. Andás a ver cuál es el efecto químico que tiene, no lo sé. Una vez no lo hice y estuve una semana vomitando. Cuando lo hice funcionó, no me pasó nada, así que... Listo. Estás tanto de 12 horas de tomarte agua del Río de la Plata, o sea... Es eficiente. Debe haber andado. Sí, sí. Acá Jessi Gamboa dice 5 horas nadando en el Río de la Plata y ella se sentía fracasada. Yo no sé nadar todavía. Sos una grasa, Pilar, orgullo argentino. Vamos, Pilar. ¿Y ahora qué? Y ahora, bueno, la idea es ya carreras. Ya entrar al circuito mundial. La próxima carrera que tenemos ahí ya es la Capri en septiembre. Es el cruce de Capri a Nápoles. Uy, qué lindo. ¿Cuánto es? 8 horas, 36 kilómetros. Ah. Más o menos 8 horas. Menos que el Río de la Plata. Sí, menos. La C de espalda. No, pero con tiempo, o sea, es competencia. Ahí tenés a otra gente corriendo con vos. Claro. Es por tiempo. Claro, es por carrera. Pero, bueno, la idea son todas esas carreras. Obviamente hay que llegar a Capri. Entonces hay que empezar a buscar sponsors y todas esas cosas. Pero, en teoría, o sea, yo ya la inscripción para Capri la tengo. Tengo, estoy anotada. Sí. Va, no anotada porque es por invitación, pero estoy. Y después, antes hay una en Macedonia que también estaría bueno ir. Pero, bueno, todo depende mucho de lo que te digo, los sponsors. Arroba cuánto para si un sponsor quiere bancarte. Eso, eso. ¿Cómo se comunica con vos? Arroba Pili Tellería en Instagram. Bien. Ahí tengo todo. Yo hoy tengo de sponsor Arena. Es la marca de natación. Sí, traje varios. Me da todo para competir, todo para entrenar. La verdad que eso es una ayuda enorme. Pero, bueno, hoy lo que necesitamos, aparte de eso, es la ayuda económica para llegar a los pasajes, más que nada. Porque allá en Capri, la organización, al ser profesional, te da la estadía con la comida, el lugar para entrenar, todo, te lo dan allá. ¿Quiénes tienen que viajar? ¿Vos? ¿Tú, entrenador? Yo y mi entrenador. ¿Ustedes dos? Sí. No solamente está bueno que... Yo que, bueno, pero no veo el sponsor para el viaje de mamá, ¿no? Claro. Al revés, es más importante que el entrenador. No, bueno, pero en la embarcación me tiene... Ella entrenando y cada día mamá en Capri. La embarcación se marea. Entonces no me puede ir hidratando. Ahí está. Yo también te digo lo... El entrenador no. No solo es importante, si tenés ganas de bancar o ser sponsor de Pil Tellería, también si querés seguir su carrera, sus historias y demás, también ayuda, porque cuanto más gente, obviamente, se interesa en el tema, es más factible que lleguen los sponsors. Bien que después, cuando hay medallas argentinas en lugares, nos gusta colgárnosla a todos y somos todos argentinos, ¿no? Arroba Pil y Tellería, entonces, para bancar a la nadadora argentina en Aguas Abiertas. Yo tengo como una sola pregunta más antes de pedirte. ¿Se va al baño en esas 12 horas? Sí. Sí, haces pis nadando. Mientras nadas. ¿Llorás? Podés llorar. Hacer pis. Y comer nadando. ¿Qué? Te pueden hacer muchas cosas nadando. ¿Comes nadando? Frenás un toque y agarrás y... Ah, sí. Después del agua no lo querés ver, afuera del agua no lo querés ver el membrillo. ¿No te encanta? Pan del membrillo. Si sos sponsor del dulce de membrillo, también podés hacer oficiar a Pili Tellería. Gracias, Pili. Pili Tellería. Aplausos. El ser humano más joven en cruzar el Río de la Plata, viejo. La juventud nos va a salvar. Ahí está. No como nosotros, que somos unas larvas horribles. Aden, vos. ¿Qué puede ser mejor que acompañar la mejor estación del año con un temón del verano? Este es Post Malone. Este es Circles. 11-6861-1043. Vamos a hablar con oyentes hoy en algún momento. Nos vamos a seguir haciendo los boludos. ¿Cuánto tiempo más? 4-7-7-5-6-6-8-8. Perros de la calle. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!